Buena mañana, bueno Este, parece que, parece a pollillo Este dato viene encalmado, es que aquí, neta, aquí está caer la velocidad, es bien encalmadillo Este, aquí ya vine, vine a soltar a mi compa Bueno, pues es, lo acabamos de conocer, guay, pero pues se la sabe Ya es compa, ya es compa Este, nomás de que, la neta, no he reventado el camino Ahorita la mañana entregamos dientes, pero no te hayan tolitas Este, nomás de que, no, pues la verdad me daba pena, me daba pena grabar acá con mi compa Así es de que, ahorita aquí lo acabo de, lo acabo de dejar Así es de que ya, ya podemos grabar al puro Cientuco Este, mañana a la mañana vamos a ir a entregar Vamos a entregar aquí en El Chuco Y luego mañana mismo vamos a cargar aquí en El Chuco Así es de que, bueno, espero cargar mañana Me gustaría algo así como lo que agarre para, para Oklahoma Algo para entregar el viernes Dilo el viernes, algo para entregar hasta lunes, algo largo O traer perro, te pongan, les supongamos que me manden por Oklahoma Yo lo doy a Oklahoma, que me manden para Phoenix Pero para pasar por El Chuco Pero el todo va a dar O sea como quien dice para estarme aquí de perdida el sabadito Porque lo que estaba pensando también, dije bueno pues salgo el fin de semana Pero dije no, no, que si tengo que salir, para que le hago, para que tiro hueva Para que tiro flojera, así de que, de que necesitamos camellar, necesitamos camellar Pero les digo ahorita, es el planecillo, ahorita les muestro la caja que traigo Ahora se los voy a mostrar porque, está bien panzona ahorita, el material que traemos Y, porque esta caja la rayaron unos manillas, ya se la saben Ahí se aventaron sus, sus placasos, los vatos Pero con una pintura bien rara, ahorita se las muestro Además de que la verdad, como no había grabado todo el día Ahorita ya que se bajó mi copa, dije bueno, vamos a aprovechar para grabar un pequeño video De lo que llegamos a la, a la Yarduca y platicarles nada más un poquito de lo que, de lo que acontecio yo, hoy no Yo eh, lo que acontecio yo, de lo que acontecio hoy en este día En la mañana fuimos a entregar, no alcancé a grabar la maniobra ni nada En la mañana porque, no estábamos en las citas Supuestamente teníamos la cita, bueno, mi copa tenía la cita para entregar ayer A las 11 de la mañana Bueno, primordialmente la tenía creo el domingo Luego del domingo, se la cambiaron al lunes, a las 11 de la mañana Y luego el lunes se la cambiaron para el martes Pero el martes ya no supimos, bueno supuestamente la cambiaron para las 8 Para las 8 de la mañana, o sea hoy Pero, ya pues llegamos nosotros Dan, llegamos allá en la bodega Y luego el vato me dijo, digo, ay hijo, ¿sabes qué? Dijo, no están en la, en la lista de citas Dijo, la única va a ser, a lo mejor a la silla dentro del sistema Que la hayan puesto ayer en la tarde la cita Y le digo, y le digo, ¿sabes qué? No me han dado ninguna confirmación, digo Y no me contesta el broker y no me contesta en la oficina No, pues ya el vato me dijo, mira ¿Sabes qué? Dijo, estacionate en esta rampa Dijo, la morra que recibe Dijo, la que los hace como que me dice la que los registra Dijo, llega Llega a las 7 de la mañana, llegamos a las 6 de la mañana Dijo, llega a las 7 de la mañana Dijo, estacionate, dijo, porque sí Si no estás vacío para cuando ya llegues, no te van a recibir Dijo, estacionate, dijo, nomás son 11 paletas Dijo, si ahorita te las bajo de volada Dije, ay, que a todo dar, vamos, en caliente me rampé Y bueno, se les digo, o sea, la neta, abrí puertas Y me rampé En cuanto me rampé, el vato me empezó a descargar Dijo, ah, que a todo dar No, pues ya nos descargó Y nos hizo el paro, ma, pues la neta, nos hizo el paro de De descargarnos temprano Y... pues ya Descargaditos a todo dar Ya nos venimos enterrados, Pachuco Nomás de que ahí saliendo de Dallas Nos agarró la lluvia Terminó, hecha un asco la con Nomás de que, bueno, ya le hice su limpiada Necesito darle una limpiada a lo que sea la... La pintura Bueno, pues, dale esta nada más limpia tanques y sierrines Ahorita se los muestro también Limpia tanques y sierrines Nada más no falta darle una limpiada a lo que sea la cabina Al gofre Para que se vaya acá, no me leemos el asunto Pero así, no le está ahí, no hay un perrado Ando hay un enojado Dije, ay, no me ha hecho la acaba de lavar Y bueno, como quiera la caja que traía Va a estar limpio Porque prácticamente... Ahí donde la soltamos Ahí es donde está el taller de... Donde iba a arreglar la troca de mi compa Entonces, de hecho, mi compa Se fue para allá Para Irving Ahí es donde estaba Irving, Texas Ahí es donde estaba el camión Pero... Ah no, era Grand Prairie, Texas Y bueno, Grand Prairie, Texas Ahí es donde estaba el camión Y ahí es donde estaba el taller Y ahí es donde los van arreglando Puro I, puro I sin comas Ahí es donde lo arreglaron Y ahorita hace rato nos... Bueno, el papá de mi compa Que viene siendo carnal de mi compa Como es un desbaracuste Le habló y le dijo que el camión ya estaba listo Que ya lo habían arreglado No más de que mi compa También tiene su camión Y por eso se vino para acá para chupo Porque mañana creo que lo va a llevar a... A que le ponga las calcas y todo el rollo Ya va a entrar en la fiesta a compañía Entonces le van a poner las calcas Le van a... No sé que más tiene que hacer la verdad Pero bla bla, pues ya saben Hay que detallarla A veces, o sea, una llantilla Ponerle llantas, no sé que más de va a ser Así de que, ahorita es el planecillo para mi compa Este... Muchos me han preguntado Que cómo está la transa aquí con las compañías Yo no traigo mis propios permisos Este... Yo se puede decir que nada más soy dueño de los camiones Lo que le llaman dueño operador Ya lo que... Ya cuando eres dueño de compañía Ya es otra historia Cuando eres dueño de compañía Pues ya... Ya eres dueño de tu compañía Obviamente Pero no, yo nada más soy dueño del camión Tengo otros dos camiones Pero ahorita no andan en operación Para los que no sabían Este... Pero sí Hagan cuenta que aquí nada más Rentan los permisos O sea, ellos... Ellos cubren el despacho O sea, como quien dice Ellos me consiguen cargas Ellos sacan las placas de los camiones Ellos, o sea... Consiguen la seguranza Se encargan de pagar la seguranza Obviamente toda esa feria me la descuentan Verdad, yo tengo que pagar por las placas Tengo que pagar por la seguranza Pero me descuentan el dinero Conforme van pagando las cosas, ¿no? O a veces, bueno... Como ahora me pidieron un cheque Para las placas Porque ya me habían pagado Entonces ya me pagaron Y ya les hice un cheque Pagaron las placas Y luego ya mañana Me van a decir ¿Cuánto tenemos que pagarle la seguranza? Porque con la seguranza Se paga un enganche Ay, no sé la verdad De cuánto va a ser el enganche Pero ya mañana Me van a confirmar De cuánto es el enganche Y luego ya pagamos esa lana Y luego ya empiezan Los bajos regulares, ¿no? Que por mes Entonces, ¿cuánto me van a pagar? Todavía no tengo esa hipo Pero así es como ando yo ahorita Por algunos me han preguntado ¿Qué es lo que necesito Para como que me hice Empezar con mi camión? Para empezar a trabajar La neta Solamente necesitan el... Como que es bueno Primordial Tener experiencia Para que nos agarre la... La seguranza Ya segundo Pues tener el camión Y la neta ya Conseguir una compañía Donde saquen placas Y todo el rollo Y les hagan todo el jale Y ponerse a trabajar La neta es así de simple Nada más tener experiencia En la licencia Para que la seguranza Los... Los agarre O sea, como quien dice Mínimo, creo que son dos años Y luego ya cuando los agarre la seguranza Este semáforo Así creo que se me va a pagar aquí Pero también no le puedo dar muy recio Porque esta corrita Si esta medio... Medio cerrada En la canica Este... Les digo Mínimo... Mínimo dos años de experiencia Tienen que tener En la... Con la... Con la licencia para que nos agarre la seguranza Segundo Pues agarrar... Si tienen un camión O agarrar un camión De... Hay muchas... En muchos lugares te financian Si tienes... Buen crédito La neta te financian Yo la verdad Les voy a ser sincero No se compren camiones nuevos O sea, yo en lo personal Yo no me compraré un camión Del 2007 para arriba Yo no agarraré un camión Que tenga el sistema de los filtros A... A... A lo que voy La neta se batallan Creo que en el video de ayer les comenté Estaba un vato tirado A... Les falla cualquier sensor Y ya no se pueden mover Fue lo que le pasó a la... Al camión de mi compa Nada... La neta no se... No se ni que le pasó Pero... Creo que fue algo del sistema de... De... De lo de la regeneración De lo del DEV Es un rollo la neta De la regeneración Es un filtro nuevo Es un filtro de cerámica Que ese filtro se limpia A base creo de temperatura O no se como se limpia la neta Pero te pide la regeneración Así que tienes que parar el camión Bueno, los camiones mas viejones no Se para el camión Te estacionas Le prendes la regeneración Y lo... Se acelera como a las 1500 regulaciones El camión Y ya... Creo que se acelera como por 30 minutos Así pero enfierradote Fuuu... Y luego se prende el abanico Y el motor viene enfierradote Ya una vez que ya se limpia el sistema Entonces ya puedes manejar Pero la bronca es que cuando empiezas a fallar ese sistema ¿No? Te quedas tirado Empieza la troca a correr como a 35 millas por hora máximo Hasta que ya la... La burger ya no puede andar Y eso fue lo que le paso a este chavo Nada mas... Dice que le puso la regeneración Empezaron a prender todos los focos Y ya no... Se mató y ya no quiso andar Entonces... Y ese es el problema con las trocas nuevas Que a lo mejor es un sensor nada mas Es algo sencillo Pero que no puedes mover la troca Porque en cambio... Osea... Literalmente se esta protegiendo de... De alguna... Descompostura ¿No? Y entonces si que saben que aquí me tengo que... Aquí me hago el segundo carril para meterme... A la bodega Bueno... Aquí es la... La hierba Me parece que viene un bata acá atrás de mi... Casi creo... Que se va a querer este... Pasar de gila mi compa... A ver si me da chance... Si vol... Me parece que si se paro... Pero bueno... Por eso es uno de los motivos que yo no recomiendo los camiones nuevos... A esos... Ese tipo de camiones... Yo la neta no se como estan las leyes en California y todo ese asunto... Pero... Pues se puede decir que... Si agarras un camión nuevo... Puedes entrar a California... Puedes entrar a cualquier estado... No hay bronca... Osea... Puedes trabajar donde sea... Es lo que les digo... El único problema es ese... Que los camiones nuevos empiezan con esas... Con esas mermillas... Y es por eso una de las razones... Si van a empezar... La neta yo no recomiendo un camión nuevo... Ahorita que las leyes están... Se puede decir bien... Que no necesitas traer todavía el sistema ese... En todos los estados... Si no son de California... O de no sé... No sé que otros estados tienes que traer ese filtro... La verdad creo que nada más este... Es California... Pero... Si no... Si no vives en California... La neta... Agarran una troca viejona... Del 2007 para abajo... O nada más que no traigan el... El sistema ese del filtro... Ah... Quité la cachetara... Toma mendiga... Este... Pues así... Así está la tranza... Así funciona... Nada más la neta... Tienen que ir a una compañía... Ahí ellos mismos... Les rentan los permisos... Les quitan un porcentaje de lo que paguen cada carga... Bueno... Depende de la compañía... Hay compañías que te pagan por milla... O sea... Te pagan creo que... Por el 90 centavos la milla... Y luego de ahí... Le aumentan el... Lo que le llaman el... Subcharge o algo así... Entonces ya... Aumentándole ese... Ese asunto... Ya te queda... No sé... Creo que te andan pagando como unos 30... Unos 25... La neta... No sé exactamente a cuánto se los pagan... Parece que me pegue mucho... Me despego un poquillo de la... De la cachetona... Pero sí... Así está la tranza... Digo... Aquí donde ando yo... Es por porcentaje... Aquí me quitan un porcentaje... De lo que pague la carga... Ellos se quedan con un porcentaje... Con ese porcentaje... Ellos pagan... Lo que es el despacho... La facturera... La facturera es a la que le vendemos los biles... Lo que vienen siendo los papeles de cada carga... Ellos se encargan de cobrarle al broker... La facturera... Pero te cobran un porcentaje... O sea... De lo que paga la carga... Entonces te cobran ese porcentaje... La facturera... Y la compañía te lo cobra... Basado... Pues si vaya... Ya te lo junto a todo... Que viene siendo... El porcentaje de los permisos... El porcentaje de los... Que hay un barro aquí ahí... No le quiero pegar... El porcentaje de los permisos... El porcentaje de los... Ok... Bueno... Ahora sí ya más concentrado... Ah... El porcentaje que te quitan... Cubre los permisos... La facturera... El despacho... Y pues nada más... O sea... Con eso ya ellos cubren... Como quien dice... El despacho viene siendo... Los que nos consiguen las cargas... La facturera... Los que compran los papeles de las cargas... Que ellos le cobran al broker... Se encargan de cobrarle al broker... Y nos cobran... Bueno... Le cobran a la compañía un porcentaje... Pero ese porcentaje va incluido... En el que nos cobran a nosotros... Y el otro porcentaje... Es por los permisos... O sea... Como quien dice ellos... Te rentan el nombre de la compañía... Por eso le dicen... Dueños operadores... Porque somos dueños... Nada más del camión... Más no dueños de la compañía... O sea... Nada más somos dueños del... Del camión... Y luego ellos... Ellos proveen las cajas... Esta es una de las cajas viejonas... Pero aún así... La traen en buenas condiciones... Ah... Déjenos muestro... El mega placazo... Con este estilo de pintura... Echaron el placazo... Pero... Bueno... ¿Quieres de juaritos? Yo creo que todos los de juaritos... Pasamos por ser malillas... Este... Está bien horrible... Pero la neta... Dependía si hubieran aventado... Un buen placazo... De la idea que les muestro... Eso es lo que traemos... No más de que... Ahí hay unas bolsas... A ver... Yo creo... Cuando edita el video... Les pongo la bolsa que nos pusieron... Por eso se ve bien panzona... No sé... Yo creo que ahí se ve... Bien panzona... Pero guay... En esta se ve que le cayó granizo... Machine eh... Neta... No puedo cerrar la puerta... Lo me dejaba cerrar la puerta al aire... Está lleno horrible... Pero... Pues si les digo... Está viejona... Esta es la mía... Esta es mi caja... Están viejitas las dos... Pero... Andan al puro cientuco... Este... Algo más les iba a comentar... Pero la neta... Ya se me fueron las cabras... ¡Ah Simón! De la limpiada que le dimos a la Hulk... Y se fijan... Lo que son las dientas más bien puercas... Pues así andaba todo el camión... Así como se ve la llave... Bueno... No sé si se acercó... Pero guay... Tando sucia... De hecho... Te va a traer el morole... Se le dio una limpiada con una garra... Va a quedar al puro centavo... Pero así andaba todo el camión... Bien cochinote... A ver si acá se puede ver en el cofre... Y aquí como que un pájaro me aventó algo... No sé qué rollo... Pero... Pues ah... Ya le dimos su... Su buena limpiada... Ah... Que chulada... Que chulada... Bueno no miren... Tengo que bajar todas las cosas... Y vi todo el asunto... Para irme al cantón... Y mañana irnos a... Irnos a entregar... Ah... Creo que ahora sí se ven un poquito más las antenas... Se me cayó... No se alcanza a ver en la punta... En un plastiquito... Se me cayó el de aquel lado... La neta valió gorro... Este... Ayer que nos andábamos metiéndonos en el hotel... Agarré una rama... Bueno pues... La pura orillita te pone una rama... Y fue un salió volando el plastiquillo... Pero la neta ni en cuenta me di... Ya lo vi después... O sea ya vi la antena después... Y pues valió gorro el asunto... Pero no gente... Déjame ir por la camioneta... Echamos cosas y pata y fierro... Esta es la despedida de este video... Ah... Ayer llegamos a la yarda... Y luego pues ya se la saben... De ahí me fui al cantón... Ah... Llevamos a mi chavita al entrenamiento de la... De la porra... Es porrista... Y luego de ahí nos regresamos al cantón... Y a dormir se ha dicho... Nomás de que la neta... Ayer se me roló despedir el video... Ah... Quería aclarar unos puntos de lo que dije ayer... Porque estaba viendo el video... Donde nos estaba visitando... Lo que acabo de decir... Y ya andaba que con el compa... Del compa, compa y puros compas... Ok... Al chavo que traía... Andaba de chofer... Con el dueño de la compañía... Entonces el dueño de la compañía... Me dijo... ¿Sabes qué? Traíte a este chavo... Tráiganselo para acá... Para el paso... Para que él haga lo que tenga que hacer con su camión... Y él se fue con otro... Con otro vato... O sea que el dueño de la compañía... Se fue con otro vato... Por el camión... Por su camión... Va a agarrar carga... Bueno iba a agarrar carga para acá... Para el chujo con mi caja... De todas maneras... Yo voy a ir a trampar otra caja... Si se pone ahorita... Voy a ir a agarrar otra caja... No sé cuál es la que voy a agarrar... Me gustaría re atraer la mía... La verdad... La neta ya... Así como que les digo... Te me hace chida la caja que traía... Es una Great Dane 2017... Este no sé qué año es... Pero creo que es como 2008... No es tan así... Tan vieja... Pero sí creo que es 2008... 2009... Por ahí no estoy 100% seguro... Nomás de que les digo... Les quería aclarar eso... Del compa... Del compa... Es que... Al chavo que dejé ahí en la... Ahí donde empecé a grabar... Ahí dejé al... Al chavo que recogí allá... Como quien dice... El que traía esta carga... Pero pues su camión ya no... Ya no funcionó... Este... Y luego ya... Mi otro compa... Como quien dice... El dueño de la compañía... Fue por el otro camión... Nada más de que... Solamente les quería aclarar ese punto... Aquí ya estoy... En la descarga... Aquí está en la... La primera descarguilla... Nada más de que... Vale... Les quería mostrar también un poquillo... Del tablero... Cómo se ve de este punto... Se ve chidote... Ah... Quiero pues ponerle... La cromada... Pues un poquillo más cromadilla... Ponerle esa... Esta que está aquí... También es lo que cubre aquí alrededor... Me dice a mi compa... Dice... Pues pones a las verdes... Y ya traes esa verde... Y aquella verde... Le digo... Nada... Le digo... Así montó nada... Que brille un poquito más el tablero... Así es de que poco a poquillo... Aquí está el CV... Traigo el DX... Ahí bueno... El DX... No vamos a querer enfocar... Ok... Traemos el DX99B... El Galaxy... De hecho espero no ser muy cochinón... Porque no... No he tenido la... No me he dado el tiempo de limpiarlo bien... Y luego... Esta es la base que pusimos... Esta es la base que pusimos... Les digo... Hay unas más largas... Se me hace que hay unas bien largotototas... Pero no... No me gustan... Así me gusta como se ve este... Y luego aquí es donde paso el cable... Para que no... No quede muy extendido este... Ya lo hice como quien dice... Antes lo pasaba por acá... O sea como quien dice... Esta parte... O sea esta parte pasaba por acá por atrás... Y el cable quedaba un poco más cerca del tablero... Pero ahora no lo que hice... Lo paso por acá por enfrente... Se fijan... Lo pide... Le aventé una... Una vueltecilla por acá... Y luego ya queda un poquito más acá enfrente... Y pues ya no rosa... O sea... Ya tiene que desangolotearse mucho el camión... Como para que llegue a pegar... Pero pues ya como quiera... Ya no me andan estorbando ahí en las válvulas... Ni nada... Pero bueno... Ese es el CV que traigo... Trae unos llamadores... Les iba a mostrar unos llamadores que trae... Dispara... Y luego un gavacho habla... No sé qué es lo que dice... Bueno o sea... Los llamadores son así como... Los prendes... Y luego cuando le aplastas para hablar... Suena... Como quien dice... Les digo... De este dispara... Y no me acuerdo qué otro ruido hace... Pero vean... No están chidos... Nomás el de... Yo creo que el del balazo... Es el que está chido nada más... Este... No más de que les digo... No traigo la llave... Me pidieron la llave aquí adentro... Y pues no la podemos prender... Pero mi gente... Hasta aquí vamos a llegar con este video... La neta... Espero lo hayan disfrutado... Fue algo corto el video... Nada más hay más o menos... Yo les comenté lo de la compañía... Cómo funcionan... La neta nada más... Necesitan el camión... Y que... Los agarre la... Una... O sea... Los agarre cualquier compañía... O sea... Hay muchas compañías que agarran... La neta... Si es difícil saber... Es que con una compañía... Si no tienes a nadie que trabaje ahí... Y te diga más o menos... Cómo está la movida... Cuánto gana... Entonces muchas de las veces... Es recomendable como quien dice... Entrarle donde ya ande un compa o algo... Así que él te diga... Eh... Aquí está chidote... Vente para acá... Así es de que... Ahí pónganle... Échale chompeta... A la neta... Para empezar con tu propio camión... Como les digo... Hay lugares donde te financian los camiones... Me han preguntado... ¿Qué camiones recomiendo yo? La verdad no es tanto el camión... Muchas de las veces es el motor... A mí me gusta mucho el serie 60... El N14... El IS-X los más nuevos... La neta... He visto que... A las 300 mil millas... 400 mil millas... Andan tronando... Este motor ya tiene... Un millón... Que un millón... No me acuerdo la neta... Como un millón 60 mil millas... Y la neta... El motor sigue jalando chido... No quema aceite... Anda jalando al 100... Mi N14... Ya tiene 2 millones y medio... Ya... Bueno... Ya creo que debe pagar como a los 3 millones... Pero ese sí ya lleva una media reparación... A la media reparación... Viene siendo nada más pistones... Camisas... Este... Lo que vienen siendo metales... Le metí también los metales al árbol de levas... Le metí... Enfregador de aceite... Bomba de agua... Bomba de aceite... Todo ese rollo... O sea prácticamente... Lo único que me faltó... Como quien dice... Fue sacar el bloque... Para que rectifiquen todo el asunto... Que la regué... Lo debe haber hecho... Pero pues ya se la saben... Para ahorrarse una lana uno... No lo hice... Pero mi gente... La neta... Hasta que vamos a llegar con este video... Espero y no los haya confundido... Más de lo que quise explicar... Ahorita en este momento... Pero pues ya se la saben... Echen las ganotas... Y déjale que... Marra cabien perrote... Como siempre... Ya se me iba a olvidar... Pero pues echen las ganotas... Muchico... Adito... Bye bye... Bye bye...